A veces hay que desmitificar y apartar algunos prejuicios negativos que creemos que tiene el gobierno del Principado con respecto a la educación concertada. Este es un colegio concertado, que es una cooperativa de profesores que ofrece en Luarca una oferta alternativa de educación para los padres que quieren optar por este modelo de educación para sus hijos, que lo hace de una forma sostenible, sostenible en dos sentidos, sostenible desde el punto de vista económico para lo que es el sistema público educativo, porque lo hace a un precio que para la administración es realmente competitivo, porque proporciona un servicio, lo hace a un precio interesante, hace una oferta educativa alternativa para los padres de este consejo y de esta localidad y resulta que también es sostenible porque crea empleo, crea empleo aquí en Luarca, casi todas las personas que trabajan aquí viven en Luarca, porque permite fijar población en esta zona, dado que los padres cuentan con servicios adecuados en este entorno y porque además se abastece tanto de los servicios de mantenimiento, del centro educativo como incluso los productos del comedor escolar, se abastece de aquí, de lo que se produce en el Consejo de Luarca. Por lo tanto es un modelo educativo de sumo interés desde todos los enfoques, desde el enfoque económico, desde el enfoque social e incluso desde el enfoque ambiental. Y queremos decir eso, queremos decir que apostar por la economía social y por las cooperativas dentro del ámbito educativo tiene mucho interés.